Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, usemos un poco la lógica en el tema de la compra-venta. Aquí estamos, por ejemplo, en la Ford, estamos viendo unos vehículos que ya los he enseñado antes, ¿no? Son unas pequeñas monovolumen, no tan pequeñas porque caben dos personas, que nuevas valen entre 34 y 40 mil euros en un modelo, ¿no? Bueno, como estamos buscando vehículos para varios clientes y de paso os enseño un poco algunas comparaciones para que tengáis una idea, porque entre estafa y tomadura de pelo, la verdad es que depende de nosotros. Estafa es cuando nos venden algo que está completamente engañoso, o sea, quiere decir que no, no que, digamos que una cosa que es falsa totalmente, ¿no? Pero una tomadura de pelo es cuando nos quieren vender algo que no tiene ni el valor, ni las condiciones que se necesitan para pagar aquel producto, ¿no? Bueno, de paso, en vez de ver mi cara, pues veis esta zona, que es en Girona, mientras que esperamos la Ford, que nos haga la manutención en tiempo récord esta vez, la verdad, porque a veces tenemos que dejarla de un día para otro, pero bueno, esta vez, en un par de horas ya estará. Se ve que es agosto y no tienen mucho trabajo, menos más. Bueno, entonces, hablando de camperizaciones, vamos a saltar al tema de camperizaciones, venga. Bueno, hay personas que, lo puedes ver en internet, se pide una camper, como está homologada y tal, una camperización, ¿eh? De tipo, yo diría, bastante básico, por 24, 25 mil euros, que después te rebajan dos o tres mil euros, se queda 21, 22, ¿no? Pero, estamos hablando de vehículos del 2003, 2004, o sea, del año María Castaña, bueno, María Castaña no, pero bueno, vale, que han hecho las revisiones, la han puesto pintada y tal y cual, pero bueno, por ejemplo, estamos aquí, vale, estos son vehículos que yo no sé de dónde son, pone aquí que son de Polonia, o yo no sé de dónde, pero bueno, aunque sean de otro lado, y también los hay de aquí, ¿eh? De 16 mil euros, ¿no? Y es un, a ver, 2014. Claro, de 2003, 2004, 2014, 15 mil euros, pues, bueno, mira, los precios, bueno, hay una diferencia bastante importante, estamos hablando de 15 mil euros, más de añade una camperización de 5 o 6 mil euros, entre papeleo y todo lo demás, que es poquito, ¿eh? La verdad es que es poquito, pero es comparable, ¿no? A verificaciones que yo he hecho con vehículos que son de... del 2003, 2004, que llevaban una equipación, que lo podéis ver en mis vídeos anteriores, con elementos básicos, una homologación que cuesta a lo mejor mil euros, ¿vale? Y después, varias cosas que valen tres o cuatro mil euros, porque se pueden hacer camperizaciones muy económicas y low cost, inclusive los muebles pueden ser hasta de segunda mano, ¿no? Pero esto es, no es una estafa, sino que más bien es, como decir, quiere ganar mucho con poco. Y lo curioso del caso, ¿no? Lo muy interesante del caso es que la mayoría son de personas particulares, o sea, personas que después de un año así se la venden, ¿por qué? Porque toma un tiempo hacerlo, ¿no? Toma un tiempo prepararlo y después se la venden, queriendo ganar, pues, no 500 de mil euros, sino bastante más, ¿no? Bueno, esto por decir que, pues, ¿cómo decir? No todo es oro lo que reluce, ¿no? Bueno, ya que estamos aquí y pronto nos entregan el vehículo, Vamos un momento a la Nissan, porque es muy curioso, pero en esta zona, básicamente todas las empresas que venden furgoneta tienen también alguna camper gran volumen en vender, o pequeña, también. Y aquí estamos. Pero un vídeo diferente, así veis un poco el movimiento. Esa es la entrada que viene desde Barcelona, de Tirona. Aquí vamos a la Nissan, Camps Motor. Ojo que no es para hacer publicidad a nadie, ¿eh? O sea, simplemente lo hago para hacer una... dar una visión de esto, ¿no? Aquí, básicamente, cada empresa que tiene furgonetas, pues, tiene una o dos furgonetas adaptadas para camping, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unas cuantas furgonetas nuevas y de segunda mano. Por cierto, que es un segmento que se pedía, podría súper aprovechar, para tener una base eléctrica. O sea, ¿por qué no? La Ford que hemos visto, pequeñita, podría tener tranquilamente un motor eléctrico. De hecho, pues, existe, ¿no? Y esta que tenemos aquí abajo, que veis al fondo, ¿no? Con las sillitas exteriores, y aquí te venden hasta las bicicletas. Es una Peugeot, pero que tiene el techo elevable, ¿no? Una transformación, ¿no? Y tiene un kit interior muy interesante, que es para hacer la vida de camping. No sé lo que valen, pero bueno, ya iré a preguntar igualmente. Ya que estamos, ¿no? Y aquí toda una serie de bicicletas eléctricas, que están muy de moda, que poco va... Bueno, básicamente valen como una moto. Ya ves, esta bicicleta, estamos hablando de 3.100 euros. Y esta moto, pues, también, un poco más, pero bueno, es una moto. En fin, cada uno piense lo que quiera sobre el tema de la bicicleta eléctrica, pero la verdad es que están carillas, ¿eh? O sea, y aquí vemos otra furgoneta, ahí al fondo, no sé si la veis. También con el techo elevable, modelo pequeñito, ¿no? Muy de moda en este momento y en este segmento. Bueno, os dejo aquí, porque parece que nos están llamando para buscar la autocaravana en la Ford. Gracias por seguirme y hasta el próximo vídeo, en que vamos a comentar algunas novedades. Pero lo interesante, y visto personalmente, es que estos vehículos que veis aquí, multifuncionales, y tampoco de un precio fuera de lo normal, ¿no? O sea, estamos hablando de vehículos de unos 35, 40.000 euros que son nuevos, pero tienen techo elevable, ¿no? Considerando que un techo elevable ya, si lo ponéis, os cuesta 5, 6, 7.000 euros, depende de qué techo, pues, al final, la verdad es que a veces para hacerse un pensamiento sobre el tema, sobre todo la familia que tienen, dos adultos y dos niños, quieres hacer salidas así, fines de semana y tal, es algo bastante interesante. Y después que, por supuesto, en el momento en que inventen una batería, a lo mejor ya está inventada, una batería eléctrica que le proporcionen los 300 kilómetros de autonomía en estos vehículos, y estoy hablando con desconocimiento, pero si le proporcionan 300 kilómetros de autonomía, esto, pues, y un precio decente, esto va a ser el futuro. Gracias por escucharme y hasta la próxima.